Hola, soy Miguel Ángel Barríos, coordinador de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y quiero invitarlos a una campaña que junto a los elencos y trabajadores del Centro de Extensión y Teatro de la Universidad de Chile estamos impulsando para ir en ayuda de los artistas independientes de la música, el canto y la danza. Han sido meses difíciles debido a la cancelación de todos los eventos y aún quedan muchos meses en que la actividad estará restringida en razón de las medidas preventivas por el coronavirus. Son muchos los artistas que como independientes trabajan junto a nosotros en nuestro teatro y en la Orquesta Sinfónica Nacional, sumándose a la producción como solistas extras y apoyo. Es por esto que como SEAC hemos puesto a disposición de forma gratuita nuestros contenidos artísticos en el canal seactv.cl y así pedirles su colaboración con la campaña impulsada por el SEAC ayuda que irá directamente a nuestros artistas independientes, técnicos y que hoy no tienen ni podrán tener en los próximos meses ingresos. Toy Toy es la campaña, ayudemos a los artistas nacionales. Más información en www.seacuchile.cl Muchas gracias a todos y lo más importante, quedarse en casa y ver www.canalseactv.cl Gracias